La gente va llegando al baile desde temprano, nosotros ya estamos acá y vamos a empezar a conocer a los futuros nuevos rostros de esta super temporada de Calle 7, que promete muchísimo por las pantallas. Vetele futuro. Vamos a empezar a hablar con los chicos que ya están presentes. Bueno, vamos a arrancar con la primera, acá. Ella es la que va a romper el cielo. Bueno, vamos a conocerla. ¿Cuál es tu nombre? De Nielo. ¿De dónde sos? De Oviedo. De Coronel Oviedo. ¿Cuál es la expectativa que tenés para Calle 7? ¿Entras o no entras? Sí, entro. Claro que sí. Vamos con todo. Bueno, vos sabías que Calle 7 es un programa de destreza física. Acá no importa el físico. Tenés que ser hábil, tenés que tener mucha velocidad. Así es que, y por sobre todo, muchas ganas de competir. Todas las ganas del mundo. Súper bien. Bueno, y querés que me dieran un saludo para alguien. Ya desde ya un aliento, una fuerza. Sí, saludo para mi mamá y mi papá que me están viendo. Ahí está. La gente desde Oviedo también se va sumando a Villarrica. Bueno, acá el amigo. Enrique Pereira. Enrique Pereira. Este tiene pinta. Es que es azul, es pesoca. Claro que sí, es positivo. Es positivo. Bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy multisacético. Soy entrenador, carpintero, electricista, amante, esposo, novio. A la puta. Completito, ¿eh? Bueno, Calle 7, destreza física y también baile. Un poquito de actuación. Por ahí surge algo, ¿eh? Esto va a surgir ahí. Esto va a montar como se llama. ¿De dónde sos, amigo? De Oviedo. Oh, Coronel Oviedo también. Bueno, la gente de Coronel Oviedo, Casa Pá, Paraguari, Villarrica, por sobre todo, también. Vengan, acérquense porque nosotros vamos a estar acá para rato. Bueno, un saludo a todos mis fans de Oviedo y a todas mis novedades. Perdón, mi amor, te amo mucho. Este sin entrar a la competencia ya está armando quilombo. Bueno, así, este. Ahí está, Calle 7. Apareció la nueva Lili López de Calle 7. Acá está la amiga. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer. ¿Qué tal la expectativa? Súper bien. Estoy esperando ya. Estamos con todos. Desde temprano encima. Desde tempranito, sí. Ya nosotros ya estábamos fichando. Y de la ventana. Amiga, venía. ¿Por qué me te corres? Nosotros. Pierda luego el miedo ante cámara. En la época de acá, a ustedes le tienen que seducir a la cámara. ¿Entendieron? ¿De dónde son? De Villarrica. ¿Villarrica, vos? ¿Cuál es tu nombre? Ustedes tienen pinta que estaban en el carnaval y eso, ¿eh? Yo no, al menos. ¿Con los deportes? Los deportes súper bien. Súper bien. Yo siempre quedo boxe. Así que estoy preparadaísimo allá. Ah, de la época. Así que escucharon, chicas. Y yo... ¿Vos sos fan del deportellado? Sí, buen deporte, claro. Pero no corro. Las chicas también se están sumando al casting. Vamos a hablar acá con los muchachos. Acá está mi cuate. Yo le obligué para que me gane. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo vio también presente? ¡Oye, tenso, tenso! ¡Pull preparadísimo! Mucha gente de Coronel Oviedo se está sumando al casting. Sigan viniendo, gente, porque acá estamos. Así es. Puerto los muchachos y estamos con todos. Acá, calle 7, consigna dormir temprano, hacer actividades extra deportivas, fuera de lo que es la competencia para mantener el Estado. Sí, señor. Así es. Así es, vamos con todos ya. Gracias. Bueno, y un saludo para la gente de Oviedo. Bueno, seguimos nosotros haciendo este recorrido acá en el Hotel Villarica Palace. Bueno, que mucha gente. Sí, eso fue lo que más me sorprendí. Sí, afuera de aire, Pati, que yo desde tempranito a la mañana ya estuve viendo que estaban haciendo enlaces de Villarica y temprano a la mañana ya me sorprendí por la cantidad de gente. Obviamente, obviamente, se respetan todos los protocolos, ¿verdad? Acá, acá. Acá. Andra de esquina O'Higgins, vengan a este Telefuturo. Bueno, recuerdo a partir de 18 años hasta los 25. Destreza física, bueno, porque sabés lo que es la competencia, le preguntaba a Cassandra. La única competencia en la que estuvo, así que digamos que tenga que ser con algún esfuerzo físico, pon el baila. Solamente ahí, por eso, pero a la calle.